Bien, vamos a conversar con la señora Viti Villarreal, jefe de Seguridad Ciudadana y Participación. El día de hoy se dio a cabo una sesión de consejo. Y en un momento también conversamos con el profesor Humberto, donde pone en tela de juicio sobre el proceso electoral que se llevó a cabo para elección de algunos alcaldes vecinales, específicamente de María Parado de Villos. La pregunta, ¿el proceso se llevó adecuadamente como cumpliendo con todos los requisitos? A ver, en primer lugar, pueblo de Casagrande, tengan ustedes muy buenos días. A la pregunta, lo que me está formulando el señor de Comunicación Social, el proceso electoral de María Parado de Villos se llevó todo bajo la legalidad y bajo las normas que emana la Municipalidad de Casagrande. Se conformó el comité electoral. Hemos ido casa por casa para recoger las firmas. Le invitamos al señor Humberto Pérez para que participe en estas elecciones vecinales. Y lamentablemente no se negó. Se negó porque él viene manifestando que María Parado de Villos no es un asentamiento humano, sino es una agrupación humana. Y el señor Humberto Pérez viene conduciendo esta Junta Directiva desde el año 1999. A la actualidad, prácticamente 22 años. En este periodo, en esta nueva gestión, a través de la Oficina de Desarrollo e Inclusión Social, dirigido por el ingeniero Miguel Gamboa, se volvió a reorganizar a la Junta de Vecinales. Que muchas de ellas tenían 20 años, 10 años, 6 años y así sucesivamente. Entonces era hora de que se reorganice toda la Junta de Vecinales. Y eso fue. Se organizó. El primer proceso fue en el mes de noviembre, en la cual el señor Humberto no quiso presentarse. Se quedó prácticamente para el segundo proceso. Se quedaron cuatro Juntas Vecinales. Que viene a ser María Parado de Bellido, Abarca y Fábrica, Sector 9 y Micaela Bastida. ¿Por qué se hace esto? Debido al catastro que en la época del señor Navarro, en el año 2013, él hace un trabajo sobre el sistema catastral. En el año 2014, a través del Ministerio de Vivienda y por el Estado, se le reconoce el estudio catastral que más que nada viene a ser reorganizar lo que son los distritos. ¿No? Y cada casa a partir de la fecha prácticamente vendrían a tener un valor nominal. Eso es más que nada era el estudio catastral. Entonces, encontramos que la resolución catastral había organizado y había ordenado a varios asentamientos humanos, especialmente en el centro poblado de Roma. En uno de ellos es María Parado de Bellido. Ante esto, había, digamos, un asentamiento humano también que eran los laborebles. muy independientemente antes del año 2013. Se denominaba los laboreles. Antes del estudio catastral. Una vez aprobado el estudio catastral, prácticamente los laboreles lo es reincorporado en el asentamiento humano María Parado de Bellido. En conclusión, ya no ya no existen los laboreles, sino simple y llenamente asentamiento humano María Parado de Bellido. De la unificación hablamos. Claro, de la unificación, ¿no? Entre María Parado de Bellido y los laboreles. Entonces, ahorita vienen a ser un total de 128 moradores. Quiere decir que María Parado de Bellido antes de su unificación eran 84 moradores. Con la unificación prácticamente se suman 128 moradores. Tal es el caso que el señor al convocar las elecciones en el año en el mes de marzo también se le invitó al señor porque se sostuvo una reunión con la gerencia con los dos señores regidores y se quedó. El señor Humberto se negó y solamente se limitó prácticamente a difamar, a insultar, que eso no se puede permitir. Pero en fin, se convocó y vuelvo a repetir bajo las normas y bajo las reglas que emanan la Municipalidad de Casagrande. la norma dice que si hay dos listas entran al proceso electoral. Pero si solamente se presenta una automáticamente esta se da por ganadora. Se da por ganadora. Y fue así. Solamente había una sola lista se pegó los carteles. La actual alcaldesa participó en todo el proceso, ¿no? La inscripción, las tachas, todo eso. Todo, todo. La alcaldesa actual en todo eso participó la profesora Sandra, ¿no? Ella entonces este... Sandra Quiroz. Sí. Yaque Quiroz. Entonces este prácticamente a ella se le reconoce como tal. Y es la única la que tiene prácticamente la 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 pública para poder gestionar, decir, convocar, pedir, ¿no? Lo que más crea conveniente dentro de su plan de trabajo. Entonces ella está reconocida como tal a través de una resolución de caldía que es la 205 ¿no? De este año. Pero nuevamente el señor la semana pasada exactamente el día miércoles 16 16 vino nuevamente a pedir a exigir la preocupación del señor alcalde al ver escuchado al señor Humberto Pérez pidió que nos que convoquemos a una reunión cosa que yo misma me comuniqué con la alcaldesa de María Parado lo he leído de la señora Sandra y le hice en conocimiento el pedido del señor alcalde fue así que convocamos a una reunión convocó la señora a una reunión el día domingo 19 del mes en curso nuevamente hemos ido le hemos pedido al señor nos tiró la puerta se empecinó nos piso entonces ante la mayoría de moradores que asistieron se le hizo la pregunta están de acuerdo con la actual alcaldesa la señora Sandra todos todos manifestaron estar de acuerdo con ello y que el señor Humberto Pérez por favor se deje de estar prácticamente confundiendo los moradores el señor ya no tiene es que no se puede permitir nuevamente 22 años más quiere estar en el cargo es imposible porque las normas tampoco lo permiten y la norma de organizaciones sociales solamente dice son dos años entonces el señor está 22 años y el día 20 él basándose en sus facultades ha convocado a una reunión con una asistencia solamente de 8 personas y se declara nuevamente presidente del agrupamiento humano María Prado de Vido y eso es prácticamente eso es nulo no se puede y además creo yo sin temor a equivocarme la municipalidad no lo va a reconocer como tal porque ya tenemos vuelvo a repetir una alcaldesa que está debidamente reconocida muy bien entonces ya despejada la duda hay alcaldesa que ha sido reconocida por parte de la municipalidad así es con la resolución de la alcaldía 205 año 2021 muy bien muchísimas gracias muy bien señora